¡Guau! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querría mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Bus por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, Bungie la ha cagado pero bien. Y no voy a hablar ni de la campaña ni de ninguno de los otros temas que hemos comentado porque es que hay muchos glitches, muchos errores, ni tampoco del último problema que básicamente hizo que cerraran los servidores de Destiny 2 durante un buen rato. Hace menos de 24 horas, ¿vale? Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del sistema de menciones. Esto al principio parecía un buen detalle, algo que dices, hey, va a estar interesante cómo funciona esto. Sin embargo, no solo por glitches, ¿vale? Sino por la forma en la que Bungie nos lo ha traído, no tiene nada de sentido. Esto no tiene nada de sentido. Esto en principio iba a servir para destacar a aquellos que tengan un mejor liderazgo, ¿vale? Que se les dé mejor preparar estrategias o que se les dé, bueno, que sean más valientes, X, ¿no? Hay un montón de formas de categorizar el cómo has jugado en una partida. El caso es que Bungie hizo el gran error de hacer que esto formase parte de los desafíos de... Aquí lo tenemos, de los rangos de guardianes. Es en plan... Para empezar, esto es un puntazo en plan 750 menciones. Esto básicamente hizo que la gente, la comunidad, en el día 1 ya encontrará formas de farmearlo, tanto en el manantial como en Shurochi. Bueno, o sea, en el último deseo, en el muro de los deseos, ya os expliqué cómo se hace. Porque es que la gente lo necesita, ¿sabes? Es una tontería tener que farmear esto, pero es que así es, Bungie ha puesto ese límite de 750 y me parece que hay más en adelante. El caso es que no solo eso, sino que también hay un hito. Ahora mismo no me aparece y lo da Hawthorne, ¿vale? Que básicamente requiere 20 menciones a la semana. Y la gente, para sacarse eso cuanto antes, va a terminar la partida y va a mencionar a la gente en cuanto pueda. Da igual quién, da igual por qué. Así que el sistema de menciones no tiene ningún sentido precisamente por eso, porque hay recompensas... O sea, recompensas. Sí, bueno, recompensas, hito y también ese pelitaño que tienes que subir para aumentar los rangos de guardianes. O sea, ahora mismo no tiene sentido. Y la verdad, no era lo más importante de todo lo que traía Lifefall, pero lo que ha hecho Bungie con esto es totalmente contradictorio al objetivo que tenían con esto, ¿vale? Que era básicamente hacer que los guardianes tengan una distinción de cara a la forma en la que juegan. Si es más divertido jugar con ellos, ya os he explicado. Así que, o sea, eso ha sido directamente... Eso es de pensar, eso es de lógica, eso es en plan antes de lanzar esto, no lo hagas. O sea, quítate... Mira, de todo esto, solamente espero que ojalá algún día reinicien todo esto. Quítenlo de los pelitaños de rangos de guardianes, ¿vale? Que no requiera una locura de menciones para poder subir los rangos. Y luego, por otra parte, también el hito de la semana, ¿vale? Aunque, vale, mola ganar hitos también, en plan cuantos más hitos mejor. Este hace que ese sistema, el sistema de menciones, quede completamente obsoleto, no tiene sentido. Así que, hey, decíme vosotros qué pensáis sobre esto. Bueno, no es lo peor que ha ocurrido con Lightfall de lejos, pero es un tema que creo que es importante. Es en plan, trae un sistema completamente nuevo que les habrá llevado un rato trabajar para hacer esto. Está mal pensada, en mi opinión, y espero que la arreglen de algún modo. Ya me diréis como en los comentarios. En fin, os mantendréis informados de las noticias. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. De saberlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.